El paso de migrantes haitianos por el municipio de Las Chuapas ha mostrado la generosidad de la población que brindando alimentos y albergue demuestran solidaridad hacia estas personas que se dirigen a la Unión Americana. Pero otros ven la oportunidad de sacar algún tipo de ventaja económica y aprovechando el desconocimiento de los migrantes de los lugares y distancias cobran hasta 500 pesos por persona por trasladarlo a veces hasta 5 kilómetros. Esta situación ha sido reportada por pobladores de Río Playas que han denunciado que un grupo de habitantes del lugar se han organizado para trasladar de ese punto hasta la carretera Las Chuapas o Cozucuautla a los migrantes haitianos y que son llevados en camionetas y motocicletas cobrando diferentes tarifas dependiendo de la necesidad de llegar rápido y la disponibilidad económica de los indocumentados. Los precios de los traslados van desde los 100 pesos hasta los 500. Los denunciantes dijeron que primero las personas que transportaban a los migrantes lo hacían la invitación y era de manera voluntaria pero desde un par de días los extranjeros son amenazados y obligados a viajar con ellos. Se presume que esto sea en complicidad con algunas autoridades ya que es obvio que se les permite actuar con total libertad. Desde el municipio de Las Chuapas al sur del estado de Veracruz informó para Foro Coaxa Juan Manuel Jiménez García